y gana más de un millón de premios. Vamos al corte, vamos a la pausa. Estamos haciendo Melate por Usted de Televisión. Atención, no se quede dormida, no se quede dormido porque vamos a ver la numerología, el número de su casa o tal vez de un emprendimiento, a lo mejor de su negocio, de su oficina, hacemos numerología acá en Melate por Usted de Televisión. Vamos al siguiente bloque, vamos a hablar con Fátima Gómez. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá contigo. Gracias. Discúlpame a nosotros de traerte a esta hora, Fátima. Sí, incluso te pido permiso para saludar a mi gente querida que me dijeron, Fátima, te vamos a estar asistiendo, acompañando a este horario, pero acuérdense de nosotras. Así que un beso grande para Usted de María Nela. Ahí está, te dije. Ok, toda la gente del Facebook y toda la gente que sigue a Fátima, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la numerología. Sí, muy importante. Es muy importante. ¿Son importantes los números de nuestra vida, en nuestro actual cotidiano, Fátima? Mira, tremendamente importante, porque tú ves, todo lo que cuenta de tu vida son números. Tu talla, el número de tu casa, tu ruta, cuánto tu calza, cuánto tu viste. ¿El número de teléfono, el número de la oficina, todo? Todo, todo está relacionado a los números. Ya. Entonces es importante conocer y aprender a trabajar y aplicar estos números de manera que sean positivos para uno. Podemos conocer los números. Vamos a la pizarra, ¿te parece, Fátima? Ahora, entremos en materia de tiro, trabajemos, porque... Vamos a trabajar. Ya, vamos a trabajar. ¿Usted va a poner los números? ¿Sí? O le... Ya. ¿Pero qué quieres saber tú? Mira, yo primero que todo quiero saber, a la gente que nos está viendo, a lo mejor, sumar en los números de la casa. ¿Qué significan las terminaciones que terminen en uno, en dos, en tres? Mira, es muy importante saber, digamos, la terminación de la casa de uno. Ya. ¿Por qué? Porque cuando depende mucho, también va a depender mucho de lo que tú esperas de tu casa. Ya. Entonces esto está muy relacionado, por ejemplo, a los números. Ya. Una persona, por ejemplo, que ya está jubilada, que no quiere saber de nadie, que no quiere tener muchas visitas, que necesita tranquilidad, a él le gustaría una casa que la suma de él, el número cuatro. Ya. ¿Por qué? Porque el número cuatro es un número de tranquilidad, de aislamiento, el número de la casa. Ya. No un número personal. Entonces, la suma de tu casa, ¿verdad? El número cuatro es una casa buena, por ejemplo, para escritores, para que necesiten estar solo. Pero, el número cuatro es como para poder concentrarse. Concentrarse. Es para poder, quizás, los artistas pueden estar ahí. Sí. Es un número para que tú te puedas aislar de los demás. Ya. Ahora, si tu idea, digamos, es tener una casa, entonces una casa, por ejemplo, que dé trece, que el número trece no es, digamos, un número para prosperidad. Ya. Ya. Hay gente, perdón, Fátima, que incluso, tú sabes que en un edificio, los departamentos últimos en vender son los números trece, porque a la gente le tiene terror a estar en un departamento trece. Sí, pero no debería tener terror. ¿Por qué? El número trece es un número tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si no existiera el número trece, si no existiera el Judas, la historia no se habría cumplido. Ya. Entonces, el número trece es un número potencial. La gente debería pensar en la importancia que tiene en la historia. Obviamente que también va a tener un número, va a ser un número importante también en tu vida. Ah, sí. Incluso es considerado un número de suerte. Mirá. Porque la historia humana cambió en función del número trece, porque está muy relacionado a los apóstoles. Ok. Y Judas fue el trece. Voy a ir a los números, por ejemplo, una casa, porque la gente está en este minuto sacando las cuentas de su casa, ¿no es cierto? Sí. Si una casa termina en uno, ponte tú, ¿qué significa? En uno. El uno es un número tremendamente positivo. ¿Por qué? Porque representa el empezar. Generalmente son personas, digamos, que tienen poder, que tienen carisma, pero también representa mucha soledad. El uno representa la unidad. Ya, ya, el todo en uno. Ya. Pero para quien quiera hacer un negocio, el uno no va a ser próspero. El uno es bueno para, digamos, quien quiere tener familia, que concentra su relación a nivel de familia. Pero nada más. Por ejemplo, yo voy a poner el número de mi casa, y tú me sacas la cuenta y vamos a ver cómo andamos. Mira, mi casa es cero, uno, dos, tres. Ya. ¿Cómo se suma la gente que tiene los números en su casa? ¿Se suma? Ahí vamos a sumar. Uno más dos, porque el cero es cero. Sí, obvio. No existe. Más tres. Ya. El número de tu casa es seis. Seis. Un número excelente para la familia. Ya. Es un número excelente para lograr cosas, para lograr objetivos, para lograr metas. Pero principalmente es un número de crecimiento a nivel de familia. Es, digamos, un número que trae mucha alegría y éxito. Y puede ser que también con el número seis, me diría, Fátima, es donde tenemos en la casa como que hay calor de hogar. Hay calor humano, hay pasión, hay simpatía, hay armonía, hay paz, obvio. Toda familia, digamos, tiene sus problemas. Pero el número seis es un número ideal para quien quiere tener familia, para quien está pensando en casarse, para quien quiere construir su familia y que no trabaje desde el hogar, a pesar de que el seis es un número muy bueno, muy positivo, el mejor número recomendado es el seis. Perfecto. Estamos viendo los números de su casa. Usted lo puede mandar a través del Twitter porque se nos vamos a ir enviando también a Fátima. Querido, Joacolí, para representar a las casas, yo ya representé el número seis. ¿Cuál es el número de tu casa, Joaco? Ah, el número de mi casa. Hola, Fátima, buenas noches. Buenas noches. El número de mi casa es 8829. 8829, mira tú. Tiene números tremendamente poderosos, ¿eh? Eso es. Sí. Con razón va a ser pavar el tipo. Sí, porque el ocho, digamos, es un número potencial para el éxito. Ya. Ya, y el nueve representa, digamos, la sabiduría máxima. Pero vamos a ver qué te dicen los números con relación a tu casa. Ya. 8 más 8, 16, 18 más 9, 27, ¿cierto? Ya. Más 2, 11. Y no se suman todos acá, por ejemplo, 8 más 8, 16, 1 más 6, 7, ¿no es cierto? Más 2, 9. No, pero si hay, ya están haciendo ejercicio. 8 más 8, 16. 9 más 2, 11. 27, creo. Entonces, 27. Ya. ¿Qué hacemos? Ahora sumamos 2 más 7, 9. 9, más 7. Oh, perdón. Acá. Eso. ¿Y el 9 qué nos puede indicar? Bueno, para el año que viene ahora, de 2015, el 9 representa que está en momento de abrir para cosas nuevas. De finalizar las etapas, limpiar todas las maletas, limpiar el hogar, empezar un proceso nuevo. Ya viviste el 1 y lograste llegar al 9. Así que es una etapa de reconocimiento de los éxitos que ha tenido. Porque el 9 representa que ya tiene sabiduría, tiene la capacidad, ya tuviste todo el aprendizado y ahora es el momento de lograr. Ya. Entonces, a través de la sabiduría que ha adquirido a través del 9, está en momento de cambiar todas las cosas que fueron negativas. Entonces, sacar de la mochila, sacar el peso de tu espalda, cambiar un poco la historia y vivenciar un poco más. Tal vez de manera más simple, pero más feliz, más alegre, con mucho más sabiduría. Perfecto. Ah, mucho. Tengo otro número que la productora también quiere. Están todos vueltos locos acá en el suite. Todos quieren, todos quieren. Llamo Kiwi. Todos quieren en el suite tener su número. Y la productora me está diciendo, su casa es... ¿Ah? 9179. Esto es para representar a usted que está en su casa, saque las cuentas de su casa y hágale caso a Fátima. Sí. Y ahí le voy a explicar cómo, cuando tenemos, digamos, un número que no es positivo, para lo ideal que tenemos, cuál es la solución, qué podemos hacer. Eso. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, 9 más 1, vamos a sumar. 9 más 1, más 7, más 9. ¿Ya? 9 más 1, 10. 9 más 7, 16. Entonces serían 26. 2 más 6, igual a 8. Lo que hablábamos acá, el 8 es un número excelente para la prosperidad. Es un número excelente para la parte económica. Incluso 2015 va a ser un año buena la parte económica. Pero tiene que ver también si cuando no funciona, ¿por qué no estoy funcionando si estoy en una casa 8? Porque no está dando atención al trabajo necesario local que tú tienes. Si tú tienes un local y, digamos, está dirigido tu casa para ser un local comercial o donde tú trabajas y no se está moviendo económicamente, tiene que ver lo que está faltando. Porque el número 8 siempre, siempre representa la prosperidad material, el éxito en los negocios, crecimiento económico. Ya, entonces si tu casa o tu negocio de repente no está funcionando, trate de revisar y ver lo que pasa porque tienes que finalizar muy bien económicamente. Te voy a cambiar un poquito la figura porque quiero saber, la gente está un poquito asustada con esto, lo hablábamos con el abogado al principio del programa, esto de la inflación, de la economía. Quiero ver cómo viene el siguiente mes para nosotros, es decir, el mes número 12. ¿Cómo viene para cerrar el año en nuestro país? El 12. Vamos a ver el 12 del 2014. 14. Uy. A ver. Entonces, 1 más 2, más 2, más 2, más 0, más 1, más 4. Pregunta importante, ¿eh? Ya. Porque 2015, como yo decía, es un número 8. 8. Pero tiene que ser muy bien trabajado, si no va al fracaso. Ya. Bueno, 2, acá 3, más 2, 5. Perdón, restame. Sí. 3 más 2. Sí. Vamos a poner 5. Y acá. 5 también. 10. Entonces, viene 1. Ya. El de diciembre, el número sería 1. sería que muchas cosas tienen que empezar a ser revisadas. Hay procesos que tienen que finalizar y empezar procesos nuevos. Si no va a tener un año siguiente, en vez de victorias, de fracasos. Tienen muchas cosas que empezar. El 10 o el 1 es un número de mucho poder, de mucha autoridad. Pero tiene que ver justamente las autoridades económicas. Lo que tienen que revisar para poder empezar el año y finalizar bien y empezar bien. Si no, viene, digamos, muchos problemas económicos. Va a ser un año bueno para Chile. Van a seguir con los comercios, con las exportaciones. Todo va a seguir bien. Pero desde que ellos hagan una reavaluación de todos los problemas que han tenido y busquen las soluciones para que ellos puedan seguir en un 8 con mucho éxito y prosperidad. ¿Sabes qué? La próxima semana podríamos invitarte nuevamente, Fátima, y hacer lo siguiente. ¿Cómo hacer el 2015, que es el 8? Pero, por ejemplo, el 8 con enero. Es decir, 1 con 8, 2 con 8, 3 con 8. Según el mes, con el 8, para ver cómo nos vamos a comportar el próximo año en cada mes. Cada mes sería excelente. Ahora, realmente está pidiendo atención a todos que son inversionistas, que son, digamos, que tienen sus negocios, que tienen sus empresas, que presten mucha atención de dónde ustedes empezaron, cómo empezaron, cosas que tienen que volver para que puedan seguir adelante. Si no para, piensa, analiza y vuelve de dónde empezó, van a tener problemas en el 2015. Perfecto, Fátima, te invito a tomar asiento. Nos vamos a sentar, señor director, para seguir hablando de los números. Porque quiero saber, Fátima, hay números buenos y hay números malos. Por ejemplo, la gente se puede asustar, puede estar sacando, a lo mejor, a través de lo que tú nos dices, la fecha de nacimiento, el número de sus casas. ¿Y hay números que son malos o que hay que tener mayor cuidado? Mira, yo no encuentro que tenga números malos. Depende de los objetivos de cada uno en lo que va a ser. Como yo conversaba hace poco con una persona y me comentaba que ella vivía en una casa cuatro y que al final, después de un año, vendeu la casa porque de verdad ella perdió todo lo que tenía. Y esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque las personas no hacen un análisis a dónde va a vivir. El número, cada número, él tiene su lado bueno y tiene su lado negativo. Pero, perdón, para, por ejemplo, la gente que se va a rentar una casa, va a comprar una casa, ¿es importante fijarse en la numeración? Es tremendamente importante que se fijara en la numeración. Según el objetivo que uno tenga. Claro. Como yo te digo, si yo quiero tener familia y, digamos, mi casa va a ser totalmente residencial, ahí estaríamos hablando del número seis. Ya. Que trae la invitación, a la gente compartir, a este ambiente agradable, simpático. Ya. Y, por ejemplo, yo estoy buscando una casa para un emprendimiento, para un negocio, para poner una empresa. ¿Qué me tengo que fijar? ¿Qué números son buenos para eso? De preferencia, el ocho es lo que más te trae prosperidad. Ya. Y, digamos, puede ser el seis y el nueve también. Ya. Pero el número ideal para tener tu empresa, o si tú trabajas desde tu hogar, sin duda el número ocho. El número ocho, ustedes, entonces ya lo saben, si está fijándose algún negocio, algún emprendimiento, ojalá que la terminación sea con el número ocho. Juan Goli, ¿tienes alguna pregunta para Fátima? Uh, Daniel, sí. ¿Cuál? Eh, mira, mira, como hombre ahí, futbolero, ¿cómo le va a ir a la selección en la Copa América que es el próximo año? En Chile. Ah, ¿verdad? ¿2015? En 2015. Sí, vos. No traje el tarot y no hice la numerología. Ah, claro. Podríamos hacerle la próxima semana lo del tarot. ¿La próxima semana? Sí, claro. Sí, porque incluso cuando jugó Brasil-Chile, todos saben que yo soy brasileña. Sí, claro. No, no, no habíamos dado cuenta. Bueno, corazón chileno también. Muy bien. Entonces yo hice para otro canal las predicciones. Ya. Y yo dije, mira, va a empatar. Y todos me miraron que decían, no puede empatar. Ya. Y yo digo, espérense, pero Brasil va a ganar con un gol de diferencia. Ah, y fue así. Y fue impactante vos. Y fue así. Claro. ¿Me entiendes? Entonces vamos a ver. La próxima semana te prometo traer el tarot. Muy bien. Y vamos a ver cómo va a ir. Se me ocurrió una pregunta que de repente, esto ya no es como en la casa porque tiene que ver con vida. Por ejemplo, cuando yo estoy esperando un hijo, me tengo que fijar en la fecha de nacimiento. Esto para pedirle al doctor que mi hijo nazca un día determinado, un día después, o eso es al azar nomás y a la suerte. Mira, normalmente yo recomiendo que deje que sea. Ya. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes alterar el destino de una persona por querer fijar una fecha. Entonces muchas veces las personas no encajan con su propia personalidad o con su identidad porque inconscientemente los padres ya querían determinar, digamos, una fecha específica. Y pesa mucho el horario que tú naces, el día que tú naces. Son muchos los factores que... Claro. Para la conjuntura astral que estaba en este momento. Claro. Entonces es muy delicado porque de verdad tú puedes alterar, digamos, la personalidad y la vida de una persona. Fatima, y estamos en el mes once, por lo tanto eso es número dos. Para la gente que nació en este mes, ya que estamos haciendo el programa en este mes de noviembre. ¿Cómo son las personas con el número dos? Mira, son personas muy simpáticas. Son personas de carácter muy alegre. Incluso va a ser un año bueno para los números dos ese año. Pero necesitan a veces ser un poquito más serios porque justamente son muy alegres, son muy divertidos, muy juguetones. Pero necesitan ser un poco más serios, principalmente en la parte laboral y en la parte también familiar. Ajá. Tome cuidado que va a ser un año bueno, pero no de liderazgo. Mucha atención porque la gente de repente piensa que va a ser un líder y empieza a comandar y de repente se cae. Se me acaba de ocurrir una idea de si sacamos la cuenta, pero lamentablemente me llegaron la pizarra, pero a ver si la sacamos en memoria por la Teletón. Va a ser el 28 o 29 de noviembre, por lo tanto habría que sumar esos dos días más el mes más el año, ¿no es cierto? Sí. Mira, tenemos 2 más 8, 10. 10. 2 más 9, 11. Tenemos 21. 21. Más 11 del mes. Sí. Tenemos 31. 32. 32. Más 2014. 2014 más 32, 4, 12, 6. No, pues 20 más 14 son 24. Ahí tenemos 6. ¿Cuánto habíamos dicho antes? 32. No, 20 más 14 son 34. No, mira, sacamos la nota. 28. 2 más 8, 10, ¿no es cierto? 10. 29, 2 más 9, 11. 11. 10 más 11, 21. 21. Ya, más 11 del mes. Más 11 del mes. No, ahí son 2, 26. Ah, 26. No, pues 23. Claro. 23. Tenemos 21. Ya. Claro, porque 11, 1 más 1, 2. Ya, 23. 23. 23. Y ahora sumamos el año. Sumamos el año. Y el año es 20 más 14. Sí. 4, 1, 5, 2, 7. Ya. Entonces tenemos 23 más 7, 30. Ya. El 3 es un número muy bueno. ¿Sí? Sí. Va, seguramente va a lograr la meta que quiere. Van a tener que trabajar mucho, luchar, movimentar mucho la gente, pero seguramente van a lograr la meta. Ya lo sabes. 28, 29 de noviembre del Atletón somos todos. Fátima Gómez, yo te quiero agradecer tremendamente que haya estado hasta ahora con nosotros. Yo te agradezco la invitación. La gente, ¿dónde te puedo decir que tiene un celular, en un Facebook? ¿Dónde? Sí. Mira, me pueden ir, la gente que me acompaña siempre en mi Facebook, en mi Twitter y cualquier contacto, 8, 8, 4, 9, 6, 9, 5, 6. Y no se olvide, Fátima Gómez, con ese. Con ese. Así que un beso grande a toda la gente que nos está siguiendo. Ya. En este horario. Es el verdad. Que debería estar dormiendo, pero nos están acompañando. Somos el primer matinal de Chile. El primer matinal de Chile. Y no es chiste. Y no es chiste. Y una alegría para mí estar haciendo parte de este matinal. Maravilloso. Que te vaya muy bien, Fátima. A ti también. Que le vaya muy bien. Gracias. Ya lo sabes. Entonces, Fátima Gómez nos va a acompañar algunas semanitas con la numerología, con el tarot, con carta astral. Todos ustedes lo pueden decir, preguntar a través de nuestro Twitter, arroba Melate TV. Nos vamos a la pausa, al corte. Seguimos con más Melate por UCD Televisión.